Hola, buenas tardes, hoy estamos a 24 de enero, día miércoles, y vamos hacia Ayutla. Acompáñennos. Miren, ahí venden barbacoa de chivo. Acompáñennos. El sol está bien deslumbrante, bien fuerte. Miren así, hace bastante calor. Ahorita pasamos por una bebida de cacao que se llama chilate. Y ya vamos, vamos a comprar aceite quemado para pintar, para barnizar los barrotes que tenemos de madera, porque los vamos a ir a colocar al terreno. Bueno, a ver si se puede, si no, para las otras vacaciones vamos a hacerlo. Porque ya, ya este, ya pasado mañana nos vamos a México. Pero ya queremos tener el aceite para este, para que cuando lleguemos, enseguida se barnicen y se vaya, se lleven al terreno. Y este, y, pues, se refuerce el corral. Miren, así se mira por acá. Hay mucho movimiento. Ahorita acá, este, en este pueblo, este, abrieron un chedragui. Y la verdad está muy bien. Hay, este, las verduras se ven muy frescas, en las carnes, todo está bien. Está una bodega horrega, está el chedragui. Y, pues, para escoger donde nos guste, vamos a comprar. También aquí hay un mercado bastante grande, que también, este, cuando no se encuentra en cualquiera de las tiendas, vamos al mercado. El mercado es más hacia adentro. Ahí están, donde ahorrará, ahí están, lo que nunca falta en un pueblo. ¿Ahí es donde viste, viste brochas o no? No, más no, fiquen lo que es este, la garrafa. Miren, aquí está un banco del bienestar. Miren cuántas personas lo utilizan. Miren, aquí vamos. Este es el mercado que les digo. Y todavía subes, tiene que subir uno para que, este, para comprar aquí, ir aquí, entras y ya te llevas allá. Sal, Juan. Pero hay veces que queremos comprar así rápido, algo, pues, este, aquí mi hijo va a comprar la garrafa para poner el aceite quemado. Miren, amigas, les muestro a Yutla de los Libres Guerrero. Miren, aquí vamos, vamos a, este, a comprar ya el aceite y vamos a pasar a comer porque ya es tarde, ya son, ya van a ser las dos. Es la una y media. Y ahorita ya vamos en camino. Miren, este es el mercado que les, que les digo, este. Este mercado estaba antes allá en el centro, ahorita se lo pasaron para acá y ya está más grande. Ahí venden de todo, ropa, comida, frutas, todo para la despensa básica. Y ahora, aquí uno lo encuentra, aquí está otra entrada, miren, aquí es, aquí está, mira, telas don Cube. Ahorita vamos a, este, a comer. Y ya luego, enseguida, nos vamos al pueblo. Pero lo bien es un garrafa. No, es que también así ve mejor. Miren, está aquí, está. Es algo para hacer alimento de ganado, es un líquido negro. Miren, aquí ya. Todo esto es el mercado, aquí entramos. Miren, allá entramos, sentimos la vuelta y ya salimos aquí, ahí entramos, miren, aquí. Aquí está Bodega Urrera. Miren, aquí está. Aquí es Bodega Urrera. Estamos hoy a 24 de enero. Hoy es día miércoles. Miren, hacia allá queda nuestro pueblo, pero ahorita vamos por este aceite y vamos a pasar a comer. No, es un superpósito. ¿Pasa? Sí, pasa, sí. Ya, aquí, ahí bien. Miren, aquí está ahorita, aquí está Chedrawi. Miren, está al... Enseguida aquí de la carretera te desvías y ya. Es lo bueno. Aquí echamos gasolina. Miren. Aquí la gasolina está muy bien, te rinde bastante. Y aquí vamos a comer, ahorita les voy a mostrar dónde vamos a comer. De aquí comes también bien rico, con tortillas saliendo del comalte. Este... Y guisa, muy sabroso. Lázaro Cárdenas es esa calle hacia abajo. Comisaria Ejidal de Ayutla. Miren, ahí otra ya es bastante grande. Miren, es Hospital del Bienestar de Ayutla. Y ya vamos hacia la Costa Chica. Te sigues todo eso de frente, así como vamos, y ya te vas hacia la Costa Chica. Hacia Cruz Grande, hacia Marquellia, Uvetepec. Y esto te lleva hasta Oaxaca. Hacia Puerto Escondido. Aquí en Ayutla siempre nos gusta venir porque, no sé, es un lugar muy tranquilo, muy bonito. Venden comida bastante sabrosa. Y pues nos gusta venir aquí. Miren, aquí vamos a comer. Se llama Restaurante Las Palmas. Aquí también comes, es delicioso. Bueno, amigas, nos vemos enseguida. Ya nos vamos para el pueblo. Ya compramos el aceite. Aquí lo llevamos. Vean, nada más que así lo protegimos. Es una garrafa, dice aquí. Yo le decía ámfora, pero dicen que es caro. Así que ya nos vamos hacia nuestro pueblecito bello. Vamos saliendo, ya es de hora sí. Nos vamos hacia el pueblo. Hacia la región centros. Pero es cosa chica. Miren la señora. Brasilla. Ahí compramos el aceite. Ahora sí ya listo para que todo quede ya preparado. Y ya para las próximas vacaciones, ahora que vengamos en abril. Este es posible que van a abatizar los dos, 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 dos. Entonces, ya tenemos un poco de ahí. Y es también una carpeta que ya va para las comunidades aquí. Que es muy vecina. Sí, muy vecina. Esta es mi gente. Pero estás. Por ejemplo, la gente ha trabajado. Autolavador. ¿Vas a echar gasolina, hijo? Échale unos 20 a litro. Sí, se va a llenar. Sí. Entonces va a tanque lleno. Si va a tanque lleno, se alcanza para irnos a Chimpo. Con medio tanque y... Ahorita veamos si no le echamos a que sea... Que no se ve una manifestación de todo lo que sea. Sí, pues. Eso es todo. Como si fuera federal, hay muchas gasolineras. Miren, ya nos vamos. Ahora sí, hasta las próximas vacaciones. Estaremos por acá nuevamente. Porque ahorita ya es el último día que andamos por acá. Ya mañana voy a ir a dejar algunas cosas. Y el viernes nos vamos hacia México, la Ciudad de México. Y el viernes nos vamos hacia México. Y el viernes nos vamos hacia México. Estos, aquí son las orillas del pueblo de Ayutna. Aquí pasa la carretera. El centro queda hacia allá. Hacia allá, miren. Hacia allá, hacia. Hacia allá, hacia. Y antes, allá por el centro, este... Miren, aquí también es esta calle. ya la están arreglando, aquí porque aquí sí estaba un poco peligroso porque era doble sentido y estaba muy estrecha la carretera, la calle y como les decía ya en el centro estaba antes el mercado que les mostré, estaba muy reducido, estaba muy chico, las personas que vendían tenían sus cosas muy así, muy amontonadas y acá en sus locales pues ya uno las puede ver bien, las escoge, escogen las frutas, las verduras, la ropa que venden uno ya puede escogerla, pero acá como les digo antes estaba muy reducido el mercado y luego estaba en las calles, los carros, estaba más peligroso para los que llevan carro y para los peatonales y en esta calle también viene del centro y igual a veces por aquí salimos que vamos acá por unos frappés, en doble sentido miren aquí, así ya te lleva al centro o a algunas comunidades que se le entran por esta calle ya vamos saliendo de este pueblo ya tiene mucho que, en una ocasión venimos a unos balnearios, a unas albercas o piscinas como las conocen ustedes y está muy bonito, son albercas, son varias y unas son de bastante profundidad y otras son como chapoteaderos y otras menos ondas pero está muy bien, el agua está rica con este calorcito que se siente y híjole, el agua está bastante sabrosa para bañarse, para echarse una, para nadar un rato pero ahorita ya vamos rápido porque ya es tarde, tenemos muchas cosas que hacer ya empaquetamos, ya organizamos todo lo que nos vamos a llevar a México esta es otra ruta para la ruta y salimos y salimos y salimos Aquí está una purificadora de agua, venden agua embotellada, aquí pueden venir a rellenar los garrafones, miren. Llegamos. Les despido, cuídense mucho donde quiera que estén, un abrazo a la distancia y te veo en el próximo video. Bendiciones infinitas.